El Bueno Hostel, situado a 500 metros del centro de Río de Janeiro y a 1,5 kilómetros del aeropuerto Santos Dumont, ofrece conexión wifi gratuita y servicio de consigna de equipaje. Las habitaciones, decoradas en tonos crema, disponen de televisión, aire acondicionado, minibar y baño privado con ducha a ras de suelo. Además, cuentan con escritorio y ropa de cama. El Bueno Hostel ofrece recepción 24 horas, cocina compartida con electrodomésticos, utensilios de cocina y cubertería. También cuenta con zona de salón compartido y mostrador de información turística. El albergue se encuentra a 2,5 kilómetros de la Bahía de Guanabara, a 9 kilómetros del Pan de Azúcar, a 7 kilómetros del Estadio de Maracaná y a 24 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Galeao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.